¡Hola! Hoy vamos a ver el alfabeto en francés. Hoy vamos a ver nuestro alfabeto en francés, o nuestro abecedario en francés. Primero, me gustaría que analices la imagen y que me dijeras qué hay de distinto entre lo que tú conoces del español y lo que tú conoces, bueno, lo que estás haciendo en la imagen. Exacto. Primera cosa, como lo que sucede en inglés, no tenemos ñ en francés. No lo utilizamos, no existe. También, si se dan cuenta, en la parte de abajo tenemos un rectángulo gris que tiene como signos extraños, si quieren llamarlos así, que ahora los vamos a ver. Primero, recuerden, en la parte de abajo les voy a poner la pronunciación simplificada. No es la pronunciación reglamentada, sino simplificada por mi método. Primero, tenemos A B, como en español. A, B, C, D. Hasta ahí todo muy bien. A, B, C, D. Intenta repetir después de mí. A, B, A, B, C, D. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una O y una línea. Este es el símbolo que se da en el alfabeto fonético internacional. Pero la pronunciación, ¿cómo es? Bueno, si ustedes han visto videos, generalmente la E se pronuncia como U, 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 U. Y casi siempre. Bueno, la forma de interpretar este sonido, imagínense que tienen su puño y que les dan un golpe en la panza. Es como U, 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 U. ¿Ok? El sonido se va a sentir de acá. U, 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 U. Después, tenemos F, 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 G, H. A, V, C, D, E, F, G, H. El A, es como si a alguien les cayera mal. Después tenemos I, G, K, I, G, K, L, M, N, O, P. Si se dan cuenta, hasta aquí, no hay nada fuera de lo normal. I, G, K, L, M, N, O, P. Q. Q. Nuestra famosa R francesa. ¿Qué sucede aquí? La R francesa es como, imagínense que están haciendo gárgaras. van a sentir una vibración en su garganta. Entonces, la R es R, R, R. O si roncan, o si roncan, ustedes se van a dar cuenta de que aquí hay una vibración R, R. Imagínense, están haciendo gárgaras R, R. No se preocupen, vamos a seguirlo practicando. Después tenemos S, T, U, U. Si se dan cuenta, el símbolo tiene un acento circunflejo en la parte de arriba porque el sonido es más suave que una U normal. Nuestra U normal sería U, pero en este caso el sonido es I, 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 I. Cerramos la boca o hacemos un círculo con la boca y enfocamos el sonido I, ¿ok? I, 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 I. Y de esta forma tenemos el sonido I, ¿ok? Entonces, cerramos en forma de círculo y hacemos el sonido I, 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 I. Es muy diferente decir I a decir U, ¿ok? Después tenemos V. ¿Qué sucede? Nosotros en español no solemos hacer la diferencia entre barco y vaca, decimos lo mismo. Sin embargo, en francés vamos a hacer la diferencia. No es lo mismo decir V, la V normal, a decir V, V. ¿Cómo hacemos el sonido de la V? Tenemos nuestros labios, los dientes superiores los pegamos al labio inferior de esta forma y hacemos el sonido V, 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 V. Dense cuenta, hasta la boca es distinta. En la primera digo V, V, abro y en la segunda es V, V, V. Después tenemos W, lo mismo, solamente le agrego el W, V, X, X, Y, Z, lo mismo. Nosotros no solemos hacer la diferencia entre zapato y sopa, es lo mismo, al menos en México. Entonces, ¿qué sucede? La Z es como si fuera el sonido de un mosquito o de una abeja, Z dientes y hacemos nuestra vibración, Z, 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 Z. Repasamos. Repite después de mí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W. X, Y, Z. Perfecto. Muy, muy bien. Después, ¿qué tenemos? En nuestro rectángulo gris tenemos C, C, D, que es la C, C, D, que vamos a encontrarla como ejemplo en francés y se va a pronunciar como S, francés. Después tenemos los dos puntitos que se le llama tréma, tréma, acción grave, acción aiguë y acción circunflex. ¿Qué sucede? Nosotros en español solamente solemos utilizar un tipo de acento. En este caso, en francés tenemos tres. Acción grave, acción aiguë y acción circunflex, que lo podemos encontrar en distintas vocales. Que igual, por el momento, solamente nos interesa conocerlos y después vamos a ver cómo se implementan. Merci y nos vemos en la siguiente lección. Au revoir. Au revoir. Música Gracias por ver el video